Fue en una de estas aulas de este plantel educativo ubicado en el bloque 1 del Guasmo, sur del puerto principal, donde encontraron tres armas de fuego en poder de estudiantes. El encargado del distrito de educación de esta zona confirmó la información. Disculpe, ¿encontraron con armas a los estudiantes aquí? Mire, el día de ayer se ha suscitado la situación que han detectado, sí, gracias a la intervención del DSEM y se ha actuado de acuerdo a las rutas. ¿Encontraron armas? Sí. ¿Cuántas armas? Entonces, según los medios que circulan y la DINAPEN dicen tres armas, pero... ¿Dónde están las armas, dicen? ¿En poder de los estudiantes dentro del plantel? Yo no podría adelantar criterios. Sin embargo, en el recorrido que realizó este noticiero por el lugar, encontramos a varios estudiantes en los exteriores del colegio, uniformados, paseando por las calles. ¿Y por qué no entran a clases? Porque no hay clases. ¿Cómo que no hay clases? No hay clases. Los progenitores comentan lo que sucedió aquí. Encontraron las armas, encontraron drogas, encontraron nada, y aparte de las balaceras que hubo ayer, pero todos dicen que es mentira. La directora solamente dice pura mentira, falacia. ¿Cómo se puede confirmar la situación que me está diciendo? Porque los alumnos que se quedaron ahí a nosotros nos dijeron, ¿sabe qué pasó esto, pasó lo de acá? Y yo a mis hijos las vine a retirar. Y yo no los voy a mandar, así como muchos padres. Y estamos pidiendo solución, ella no nos da solución a nosotros. Tras lo ocurrido de incertidumbre por parte de los padres de familia de este plantel educativo, que cabe señalar, está a contados pasos de una unidad de policía comunitaria. Los progenitores están preocupados con esta situación. Indican que no es la primera vez que encuentran armas dentro de este colegio. Por eso están pendientes si van a enviar o no a clases a sus hijos. Lo que está ocurriendo dentro de los planteles educativos de Guayaquil mantienen alerta a la Policía Nacional como si fuera poco. Dentro de una institución educativa ubicada en Montesinaí, noroeste de la ciudad, un estudiante atacó con cuchillo a su profesora, realizándole un corte a la altura del brazo. Una profesora recibe un corte por parte de un estudiante que no representa la gravedad del caso, pero sí es una preocupación de lo que está pasando con los estudiantes en torno a las aulas, especialmente a los centros educativos. El menor de edad implicado en este caso fue aislado. Se ha pedido a través del centro educativo para ver al menor en qué condiciones se encuentra. Luego una entrevista con los padres a través de la DINAPEN. Ustedes conocen que el tema de menores es muy delicado. Ahora es dentro de las aulas donde los jóvenes van a educarse, donde está ocurriendo todo esto que alguien debe de tener. Está trabajando a través de DINAPEN garantizando los derechos de los menores. Está acusado de haber recibido 18 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos a las compañías PetroChina, Junipec y PetroTailandia. Tres meses que la Comisión de Fiscalización entregó este informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya tenemos respuestas, pero de la Fiscalía sigue el silencio. Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, es procesado en los Estados Unidos donde colabora con la justicia de ese país. Con esto se puede confirmar las irregularidades en el manejo de los contratos de preventas petroleras. Fue el responsable del comercio internacional de los hidrocarburos del Ecuador y además él manejaba las importaciones de los productos refinados hacia nuestro país. Arias es acusado en los Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de activos. Empresas a las que el país entregó 1.300 millones barriles de petróleo desde el 2010. Con la detención de Arias se confirma lo que la Comisión de Fiscalización trabajó y aprobó en el mes de marzo de este año y que fue entregado a la Fiscalía. La justicia norteamericana no se podría, no se debería quedar atrás en esto. Ahora, dice Villavicencio, pedirá que se vincule a este proceso a Nilsen Arias, Jorge Glass, Rafael Correa, entre otros. Desde UNES dicen no hay pruebas. Ya no es de sorprenderse la muletilla de este gobierno y de muchas personas, incluso ahora en la Asamblea, es que la culpa ha sido de Correa, tendrán que demostrarlo. Los asambleístas de UNES dentro de Fiscalización votaron en contra de este informe, que ahora es clave en esta trama de corrupción. Así es, el legislador Fernando Villavicencio dijo que este informe que se ha realizado en la Comisión de Fiscalización de cierta manera revela lo que ya se conoce en estos momentos tras la detención de Nilsen Arias, quien trabajaba en Petro Ecuador y estaría vinculado a la entrega de estos contratos de preventa de petróleo, especialmente a Petro China. Aquí en el país, este caso lleva cinco años en la Fiscalía General del Estado siendo investigado. Y bien, según el informe que se aprobó en la Comisión de Fiscalización con el voto dirimente de Fernando Villavicencio, el prejuicio para el Estado sobre este caso en particular es de 4.700 millones de dólares. Tengo entendido que es el que sale en el audio, o supuestamente en el audio. Es un proceso de falsificación de firmas. Dice el señor Boscán que yo he mandado a que se pague para que no le malden a mí. Yo necesito eso de ahí. A última hora desistió de acudir a la Fiscalía a pedir investigaciones el ministro de Energía, Javier Vera, apenas minutos después de que la Fiscalía General del Estado realizara un allanamiento en una investigación que lo involucra por supuesto cohecho. Y es que contra Javier Vera Grunauer pesan graves denuncias. El medio digital Aposta reveló audios en los que presuntamente Vera negociaba la venta de puestos en Petroecuador y en la Agencia de Regulación y Control de Energía. Es por ello que como parte de la investigación, en un hotel del norte de Quito, la Fiscalía hallanó la habitación de Adrián Alfonso Zamora, quien rindió su versión libre y voluntaria, y habría admitido la entrega de 150 mil dólares por un cargo al ministro Vera. Esto respondió él esta mañana en entrevista radial. Además, los audios revelados señalarían que Vera ofreció al exgerente de Petroecuador, ahorita locedeño, dinero por cargos en la estatal petrolera. En ningún momento él ha dicho que Javier Vera ha propuesto o querido comprar un puesto por dos millones de dólares. Y las denuncias contra Vera son muchas más, como el mal uso de subsidios en la planilla eléctrica en su domicilio por un carnet de discapacidad obtenido irregularmente. Vera asegura que las denuncias serían orquestadas por mafias del sector petrolero y defiende que de él no habría audios o fotografías. Pero yo soy una piedra en el zapato para ellos. Mientras la Asamblea prepara el juicio político y la Fiscalía lo investiga por cohecho, él se dice víctima de un ataque mediático y ataca al periodismo que lo investiga. Y respecto a su cargo, el ministro aclara... Yo conversé con el presidente Lazo ayer una hora y tengo el apoyo porque él conoce muy bien que esto es una estructura organizada. Y así un funcionario más del actual gobierno suma denuncias en su contra. Aunque gastan más dinero, cada vez compran menos, dicen Ángeles y su hija. Nosotros somos jubilados y no alcanza. No más llevamos lo necesario. Mientras los consumidores continúan apretándose el cinturón, la economía dio señales de un pequeño crecimiento en el último trimestre, con un aumento en el Producto Interno Bruto en el país del 2.6% anual, un 0.6% más que en la primera mitad del año. Un gran reporte económico. Las cosas se ven bien, dijo el presidente Biden y muchos expertos están de acuerdo. Es como si le hubieran subido el salario a la economía de Estados Unidos. Así lo indica el reporte trimestral del Departamento de Comercio. Sin embargo, hay señales de un desaceleramiento económico, como el descenso en el gasto de los consumidores de un 0.4%. Las cosas que han subido un poquito más de precio, hoy trato de comprar un poquito menos para que me rinda un poco el dinero. Y a pesar del alza en las tasas de interés, aumentó el uso en las tarjetas de crédito. Como la inflación es alta, pues entonces para mantener el mismo nivel de consumo tienen que utilizar más crédito. El aumento histórico de la tasa de interés hipotecaria por encima del 7% que no se veía desde el año 2000 está causando un enfriamiento en el mercado inmobiliario. De hecho, la compra-venta de bienes y raíces se ha contraído en más del 7% y aunque las casas han bajado de precio... Estamos viendo cosas un poco lentas porque la gente ahora está mirando cuánto le va a costar la hipoteca. Está mirando una estrategia que si debo comprar ahora o espero seis meses. A pesar de esto, la tasa de inflación no da tregua y los expertos esperan otro aumento en las tasas de interés antes de que termine el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!